Y bueno amigos, aquí os traigo, os dejo un pequeño clip del otro día Tú estás aquí, estás aquí al sol, ¿no? Estás aquí a la playa Esto es alucinante, cómo os gusta el sol, la energía del sol Los propios animales se nutren de la vitamina K, de la vitamina D ¿Vale? Si fuera malo, os aseguro que no lo harían Bueno, os dejo aquí un pequeñito clip Bueno, un resumen de esta mini masterclass que hicimos Y que lo pasamos fenomenal con Mía, esta Border Collie Bueno, hay muchas imágenes que no hemos puesto, pues lo típico Mía también Con anclaje de ojos, un poquito nerviosa por la calle Lo típico, ¿no? Un poquito perseguir los movimientos Y bueno, enseñándole también a ir suelta, enseñándole a su dueña Prado Un besazo desde aquí, Prado, para que vea cómo la manejo yo Y bueno, todo muy natural, ¿no? Adiestramiento orgánico Y este Pitbull Horus, llamado Horus, con su familia, con David Con toda su familia maravillosa, que comimos aquí, lo pasamos fenomenal Y apuntas al casting, llámame cuando tú quieras ¿Y qué os digo? Pues bueno, pues algo muy tranquilito, muy normalito Todo muy orgánico, pasándolo bien, con mucho amor Uy, qué sueñito tienes ¿Te vas a servir tú la siesta o qué? Venga Y socializándolo con toda la manada Y sobre todo aprendiendo a ser la figura de control Ni más ni menos Ni más ni menos Enseñando al humano cómo lo hago yo Cómo dirijo al perro Cómo le acerco a los demás perros Cómo soltamos a Mía Cómo creamos ese vínculo Cómo cambiamos la mente Cambia el humano, cambia el perro Y sobre todo aprendiendo la psicología del perro de verdad Y lo que nosotros les transmitimos Que de eso va todo esto Como siempre digo Cambia el humano, cambia el perro Ahora les toca a ellos Ponerse las pilitas Y hacerle todo a la perfección Que al final, rojo, ven aquí, ven Aquí es muy fácil Al final lo único que hay que hacer es Aprender a crear el vínculo de confianza con el animal Y el perro te seguirá hasta el fin del mundo Y lo tendrás controlado para siempre Y en menos de 24 horas Si quieres tu perro Aprende lo que piensa Empezamos con el vídeo ¡Guau! Vamos a ir un poquito con esta perrita Border Collie Que ha llegado a nuestros aposentos Porque lo pone a Academia Siempre con humor y mala hostia ¡Bravo! 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 Y vamos a Vamos a soltarla De una Vamos a soltarla Y el bastón de mando Es La extensión De mi mente Vamos a ver qué hace Y la dejamos a su bola Vamos a ver si el poder de la intencionalidad Surge efecto Ahora dejamos que huela Ahora está haciendo de perro Pero Yo estoy concentrado en ella Todo el tiempo Me separo de ella Me separo de ella Bueno, esto es todo Me separo de ella Oh, aquí Vamos Venga por aquí available ¡Vamos ya Borràs! ¡Vamos Vicha! ¡Muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí! Agarro con indecisión. Siempre le estoy transmitiendo la máxima seguridad. En Borja Capone Academy y mostraros cómo podéis aprender a llevarles tres presuntos con orden. Me llamáis y venís a verles. Miren, venga. Vamos a ir hacia la puerta con su dueña que está ahí a ver Prado. Lo dejamos ahí sola y a ver si nuestro poder del convencimiento, nuestro poder del liderazgo hace que venga sola. No lo sé, no estoy viendo. Lo estáis viendo todos vosotros antes que yo. A ver, Prado para atrás. ¡Vamos por aquí, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No la hablo. Ni tenso, ni inseguro, ni temeroso, ni cabreado. ¡Muy bien! ¡Hola Prado! ¿Qué tal? ¿Ha visto qué bonito? Que le den a like y deja el comentario. Que son muchos, muchos, muchos. Muchos corazones por ahí. A ver, ahora se va por aquí. Ven aquí, bicha, ven aquí, ven aquí. Ahora voy a por ella y la voy a parar. Ahora la voy a atar. Imaginaros que es un perro escapista. Tenéis que ver cómo me acerco a ella. Ya estoy aquí. Después de la correa y la cierro escapista. Porque ya no tengo intención. Date quietita ahí, date quietita ahí. Fijaros que va por la periferia. Date quietita ahí, eh. Bien. La acariciamos. Ya ponemos la correa. Bien. Y nos la llevamos con mucha tranquilidad. Acordaros siempre de poner el dedo índice en forma de anillo. Y no permito que se adelante mucho, ni que se ponga nervioso, ni que se ponga tensa. Yo controlo el camino. Yo soy su guía. Yo decido. No el perro decide por mí. Ahí. Vale. Bien, 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 bien. Bravo, dale. Bravo, bravo. ¿Cuál es la consecuencia? Que descensamos la correa. Mira, anclaje de ojos de border collie. Echamos atrás las orejas. Bueno, es que no hemos hablado de esto. Aquí tenemos una border collie haciendo de perro. No he tirado. No queremos acechos. Bien. No queremos acechos. Que tiene un punto más alto de predar. Lo tiene. Pero ya estamos nosotros para quitárselo. Muy bien. Eso, eso, eso. Venga, seguimos con el vídeo. Me naceles por acá. Y no. Conce a nuestra parte. Montemos la anterior palquita. Pasa. Compresión del M泥. Vasco. Casi. Ese diminished. ¡Suscríbete al canal! Ven aquí, coge y ven. Ven aquí, chavales. Venid con papá. Ven aquí, venid con papá, venid con papá. Venid con papá, venid con papá. Y como siempre digo, tú tienes que convertirte en su figura de control. Y así los perros te seguirán hasta el fin del mundo. Y me da igual... ¡Venga usted, señora! Y me da igual si es el perro que sea. Ven aquí, ven, ven aquí, aquí, aquí. Y al final, los perros nos siguen. ¿Por qué? Porque confían en nosotros. Me da igual si es el Border Collie, si es el Buildy Collie, si es el Rush Collie o si es lo que sea. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, este genotipo del temperamento es un perro alfa. Porque está muy convencida y porque él también me lo está diciendo. Y lo que queremos es que no tenga claje de ojos porque entonces sí que aflora el Border Collie. Muy bien, muy bien. Ah, por cierto, ya sé que os gusta mucho este colorito merle, beige, pero... Que no se ponga de moda. ¡Ay, yo quiero uno de este colorín! El perro se convirtió en un artículo de moda y esa ha sido su gran desgracia. Ven aquí, ven. Voy a tener que hit ahí. Ven aquí. Voy a tener que hit ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.